Nos ocupamos del municipio de Urlingam, Lucas Delfino está con nosotros. Gracias, Lucas, por estar aquí. Un gusto estar nuevamente. Hace mucho que no nos visitás. Hace rato. Tienes que hacerlo más seguido. Este intercambio con el periodista, pero también con la gente. Así que lo haces habitualmente en el territorio, en el cara a cara, en el contacto directo con... Desde hace muchos años en Urlingam, caminando. Bueno, tercera vez candidato a intendente en Urlingam. Tercera vez candidato a intendente. ¿Será la vencida? Yo estoy convencido que sí, pero no solamente por el conocimiento. Vos sabés lo difícil que es en el conurbano ser conocido, poder llegar a cada uno de los vecinos, de los hogares. Es todo un recorrido muy grande de muchos años, sino también por todo el contexto. Yo creo que hay un cambio de ciclo en general en la provincia de Buenos Aires, en Argentina y puntualmente en Urlingam. Vos lo sabés muy bien. Hace 28 años que Urlingam es municipio, hace 28 años que gobierna el mismo espacio político. Lo que nosotros decimos claramente es que la interna que hoy tiene el kirchnerismo en Urlingam representa esos 28 años. Cuando vos ves el candidato a intendente Zabaleta, el primer candidato a concejal, Acuña, la Cámpora, que llevaron hace un ratito al distrito, pero los apoya Juanjo Álvarez. Los 28 años de Urlingam están representados en esa interna. Si el vecino de Urlingam quiere que nuestro municipio continúe igual, debe votarlos a ellos. Si quiere tener un municipio con seguridad, con salud, con infraestructura básica, donde se genere el aburo, le decimos denos la oportunidad. Tenemos la convicción, tenemos el equipo, sabemos cómo hacerlo y es el momento. Estamos trabajando en eso y vos estuviste participando el otro día, como muchos otros colegas tuyos, periodistas, en la presentación de nuestro plan de desarrollo. Porque vos viste que promesas, propuestas de campaña hay miles. Lo que nosotros dijimos, y por eso lo llevamos adelante con Diego Valenzuela y con algunos otros intendentes, para contar al vecino de Urlingam y es lo que estamos llevando adelante. Cada folleto pueden acceder con un QR y acá 150 páginas donde nosotros marcamos en este plan de desarrollo cuáles son las prioridades, qué obras vamos a hacer, de qué manera vamos a llevar adelante. Un trabajo de más de 10 años, apoyado mucho en 3 de febrero, en Profesionales de Urlingam, para contar al vecino que no se tiene que resignar a seguir viviendo así. Bueno, entre varios puntos de lo que 150 me dijiste, propuestas. 150 páginas donde desarrollamos todas las propuestas del plan. Un tema ineludible es la seguridad. Me llamó la atención ahí el punto que dice sistema antirrobo de autos. ¿Qué es esto, Lucas? Lo que nosotros marcamos, tenemos que tener una propuesta integral de seguridad. El caso que vos planteabas... Sí, hablas de más cámaras, central de monitoreo, pero digo, me interesó esto, saber... Sí, pero por eso lo que digo es que tenemos que tener una abordaje integral y vos fijate el caso de hoy de inseguridad que hubo en Castelar, ¿no? Que vos decías que va a haber alguna novedad o no, desconozco. Pero lo que digo es que un hecho de inseguridad en un municipio vecino, entra a Urlingam, las postas policiales pintadas, controles de patentes que no existen, no hay anillo digital, no hay cámaras. Seis horas después aparece el auto porque lo denuncia un vecino. ¿Cuál es la inteligencia? Urlingam es un municipio chico, es un municipio que tiene pocos accesos, es un municipio muy abordable en este sentido. Entonces lo que nosotros planteamos es que con un anillo digital, teniendo fibra óptica, teniendo realmente lectores de patente, nosotros no pueden robar un auto dentro de nuestro distrito. Planteamos la brigada, que ya funciona en 3 febrero, brigada antimotochorros. ¿Qué es esto? Tenemos que abordar, sabemos que el 80% de los ilícitos lo cometen las motos. Bueno, perfecto, tiene que haber controles en las entradas y salidas y también dentro de nuestro municipio con la parte de seguridad y también con la parte de los inspectores de tránsito para frenar a las motos. Entonces vos decís, che, y se aborda, 3 febrero lo trabajó y bajó mucho la inseguridad y no hay la inseguridad entre los municipios. Bueno, en Urlingam dejamos de vivir tranquilos. Nosotros estamos convencidos que se puede, es dar prioridades, es dar recursos y después tener la decisión política de llevarlo adelante. La verdad que hoy, Urlingam, la seguridad está a la deriva. ¿Sos de la idea de ser el jefe de la policía en el distrito, de comandar la policía? Yo creo que el liderazgo es del intendente en todas las áreas. En la salud, en la obra, en la seguridad, es el que tiene que poner la cara el que es la responsabilidad. El municipio es todo para el vecino y la seguridad no excede eso. Sin duda sí, yo voy a encabezar la parte de seguridad también. Bueno, sos funcionario en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, trabajás con Horacio Rodríguez Larreta hace muchos años. En algunos lados parece que, y esto es lo que dice también el bullrichismo, como que lo esconden a Larreta y lo muestran mucho a Santilli. No es tu caso, esto lo... No es tu caso, quería decirlo de esta manera. Mira, ¿cuál es la percepción que hoy tenés por parte del vecino de Hurlingan hacia Larreta, hacia Santilli? Yo creo que primero lo importante es que, juntos por el cambio, llega esta interna consolidado, ¿no? Porque lo que nos dicen los vecinos y muchos de nuestros votantes, no se peleen. Y la verdad que hay diferencias que son públicas. Se está matando, no la minimicé. No, pero hay diferencias públicas, pero vos fíjate qué es lo importante. Ya claramente no estamos yendo a una elección de tres tercios, sino estamos yendo a una elección de dos frentes consolidados. Después veremos quién saca más, si es hoy Unión por la Patria, Frente de Todos, no sé cómo se llaman, o Juntos por el Cambio, digo. Claramente... Ya lo sacaste de la cancha a mi ley. No, mi ley va a tener una representación, pero ya no son tres tercios. Eso es lo que voy. Segundo, ¿qué está pasando en las provincias? Miremos las últimas elecciones. Después de 40 años en San Luis, ganó el candidato Juntos por el Cambio, Poggi. Orrego, 20 años de peronismo y de la misma fuerza política en San Juan, gana un candidato joven. En Chubut, lo vimos el fin de semana, 20 años, un candidato de 35 años. Vimos lo que pasó en Santa Fe, cómo Pujaro ganó la interna. Lugares donde... Tan dulces, tan agrandados con estos triunfos. No, no, no. También cuenten las otras. Está bien, pero claramente hay un avance muy marcado de la cantidad de provincias que de la vuelta a la democracia nunca existió. Que el partido opositor tenga una cantidad representativa. Y a esto te puedo sumar Entre Ríos, te puedo sumar otras provincias. Yo creo en provincias de Buenos Aires, Santilli va a ser gobernador y hay un cambio de ciclo muy importante. Pero ¿qué es lo más marcado? Lo que tengo que Juntos por el Cambio, lo que parecía que se estaba haciendo daño, hubo una consolidación. Hay un avance en las provincias, hay una territorialidad que antes no teníamos. Y eso también va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy convencido que el resultado de Juntos por el Cambio, ahora las paso, va a ser mucho mejor de lo que dicen todas las encuestas. Buena incorporación la de Facundo Mánez, que se oficializó en la mañana de hoy. Apoyando a la RETA. Apoyando a la RETA. Bueno, vos hace unos años lo discutíamos acá al aire, cuando te oponías a la llegada o al proyecto, mejor dicho, de la Alcaidía en Morón, en las puertas, una de las puertas de ingreso al municipio de Urlingan. Qué bueno que lo decís, porque los que nos opusimos, los que juntamos firmas y casi el motivo por el cual esa cárcel, entre comillas, porque al final todas las alcaldías... Sí, la gente la denomina cárcel. Técnicamente hay una diferencia entre la RETA y la cárcel. Sí, pero fue una de las grandes peleas que nosotros dimos y que levantamos esa bandera cuando todavía no la levantaba nadie. Como te digo una cosa, te digo lo otro. Nos opusimos a la cárcel y desde el primer día estamos fervientemente a favor del aeropuerto Palomar. Y también lo hemos discutido acá en el programa. Te digo, nosotros, nuestros valores siguen siendo los mismos, por más que nos vaya mejor la elección o nos vaya peor. Hace 10 años estamos dentro del mismo espacio político y defendemos los mismos temas. Bien, lo discutíamos, me acuerdo, hace dos años exactamente, un poquito menos. Tu fuerza política en la legislatura levantó las manos por unanimidad. Fueron proyectos... Apoyaron la creación de nuevas cárceles, no definieron los lugares, lo definen los intendentes. Ahí lo que votaron en ese momento... No, no, era la creación de las nuevas cárceles. Lo que yo digo igual, para mí siempre la prioridad absoluta la tiene... Yo soy un representante de Urlingham, soy vecino de Urlingham, la va a tener Urlingham y así lo voy a defender. Por más que alguien de mi espacio político opine lo contrario. A partir de esa oposición, ahora Urlingham, de acuerdo al proyecto que se subsanó, va a tener dos alcaidías, ubicadas a la vera del Camino del Buen Aire, la que estaba prevista originalmente, y la de Morón, por lo menos así lo ha señalado Zabaleta acá en más de una ocasión en este programa, el ministro Alac tomó la propuesta del municipio y se va a trasladar la de Morón a un mismo espacio en conjunto y se va a crear allí una gran unidad penitenciaria. ¿Estás de acuerdo con esta idea? No nos han informado y claramente no. No quiero que ninguna... Urlingham es un municipio muy chico. El impacto que tiene cualquier cárcel dentro de una ciudad es completamente negativo. Ah, no querés, entonces alcaidía. En Urlingham no tiene que haber cárceles y nosotros no nos apoyamos. ¿Y qué hacemos con los chorros? Los delincuentes tenemos que tener un sistema carcelario acorde, pero no tiene que ir al municipio del segundo municipio más chico de la provincia de Buenos Aires. Hay municipios muchísimo más extensos, hay otros lugares, puede estar dentro de Campo de Mayo. Tenemos municipios donde no termina impactando en la vida diaria. El impacto de una cárcel es muy negativo para una ciudad. Está comprobado en todo el mundo. Preguntar a los vecinos de Marcos Paz lo que pasó. Entonces nosotros tenemos... Estamos hablando de una zona alejada, Camino de Buen Aire, donde por lo menos hasta lo que se informó en el proyecto no nos han compartido el proyecto. Y bueno, está bueno que si lo dijo el intendente, será parte de su proyecto. Lo bueno que va a cambiar el gobernador y va a cambiar el intendente de Urlingham en diciembre. Sí, en los concretos estamos hablando de un proyecto, porque pasaron los años y no se avanzó demasiado. Como tantos proyectos que han pasado en Urlingham, el agua y la cloaca, tenemos 40% de agua, 60% de cloaca. Y no por una cuestión partidaria, Morón tiene 100% de cloaca, 100% de agua, en Urlingham no. Bajo túneles, bajo barreras, se prometieron, se prometieron, y en Urlingham, cero. El único municipio con urbano que no tiene un solo paso bajo nivel. Lo planteamos acá nosotros. Cómo nosotros tenemos que planificar Urlingham integralmente, de qué manera tienen que ver los túneles, cómo recuperamos esa ciudad, que nos daba orgullo y que en los últimos 28 años, por malos gobiernos, no ha avanzado. También en esta revista que presentaron, donde allí hay varias propuestas, hablan que el 35% de la población de Urlingham atravesó un episodio, o le tocó un episodio de inseguridad. ¿Esto en qué lapso? ¿En los últimos años? En los últimos cuatro años. En los últimos cuatro años. Es altísimo. Sí. No, no, la verdad que... ¿A vos en tu caso te tocó? La verdad que la inseguridad... No, a mí... A ver, sí. Me rompieron el... Hace poquito, hace un par de meses, y fue público porque lo digo. Me rompieron el vidrio del auto en pleno centro de Urlingham para robarme la mochila. Con todos los elementos de trabajo, la computadora y demás. Y así, constantemente, uno se entera de diferentes hechos de inseguridad. Y te digo, por una no presencia, y ahí es el municipio el que puede abordar el problema y la temática, es dar prioridades presupuestarias y también después de decisión política. ¿Hay un modelo santile de seguridad? Digo, teniendo en cuenta que fue funcionario, vicejefe de gobierno, estuvo a cargo del área de seguridad. ¿Hay un modelo? Lo hemos charlado en algún momento con Diego en este programa. Yo creo que Diego ha demostrado cómo en la Ciudad de Buenos Aires, que no es comparable, pero sí tiene una metodología, ¿no? En la cual vos decís, se le invierte preparación a las fuerzas, se le pone justamente tecnología, se le pone equipamiento, se las respalda, porque hoy nosotros también tenemos que respaldar. A mí muchas veces me frenan policías en Urlingham. O sea, che, Lucas, qué duro está haciendo con nosotros. Pero la verdad, no tenemos equipamiento, no tenemos combustible, no hay res más en las comisarías, se nos caen los techos en las comisarías. Bueno, eso también es decisión política. Y es el municipio el que termina definiendo ahí en qué invierte. Invertimos en salud, invertimos en infraestructura importante, o invertimos en veredas. Urlingham tiene un proyecto, están ejecutando un proyecto para la avenida Vergara de 2.500 millones de pesos para veredas. Con el municipio, con la situación que tenemos, con un hospital que tiene una falta de recursos humanos, de insumos enormes, con la inseguridad que tenemos, yo no creo que sea prioridad. Me encantaría que Urlingham pueda estar discutiendo veredas, pero yo quiero que termine la cloaca, que termine el agua, que tengamos seguridad, que tengamos salud. Esa es la prioridad que planteamos en el plan. Estamos en la recta final de la campaña. Hablábamos hace un rato de la interna del oficialismo y que, bueno, ha implosionado, la verdad, de una forma negativa, a un nivel que, la verdad, no se la esperaba, por lo menos hasta hace unos meses atrás. Y que, bueno, esperemos que se hayan llegado a todos los límites. Pero digo, vos tenés que atravesar un apaso. ¿Arranca otra campaña el 14 de agosto? Sin duda, se arranca un nuevo momento. Nosotros planteamos, tenemos una semifinal acá muy importante, pero nos venimos preparando hace 10 años en Urlingham para poder gobernarla. Y nuestro adversario acá, claramente, es el kirchnerismo. Después tenemos que revalidar. Hemos ido varias veces a internas. Nosotros, en todos estos diferentes años en Urlingham, yo estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos, de la lista que tenemos, que hemos ampliado también en otros sectores, y del equipo, del respaldo que vemos en vecinos. El sábado estuvimos haciendo el almuerzo en San Damián, en William Morris, 600 vecinos. A la noche estuvimos en Barrio Mitre, 200 vecinos. Presentamos el plan, estuviste vos, 300, 400 vecinos, en la presentación de nuestro plan de desarrollo. Y así cada una de las actividades. Hicimos hace poquito un evento muy grande, todos los talleres, los diferentes eventos de emprendedores, también con gran cantidad. Vemos un respaldo de la gente, muy grande, en todos los barrios, en cada una de las localidades. Porque Urlingham tiene problemas transversales, pero la verdad que cada localidad tiene sus propias particularidades. No es lo mismo Villa Tese, que William Morris, ni que Urlingham. Vemos que la gente está cansada y tiene hambre de cambio. Bueno, queremos pedirle que nos dé la oportunidad y después de cuatro años, que vea si realmente tenemos que vivir resignados como estamos o nos podemos animar a vivir de otra manera. Hablas de eximir del pago de determinadas tasas a los sectores productivos, a las pymes, a comercio, el modelo Valenzuela ha demostrado que se puede. ¿Y ese dinero que deja de percibir el Estado? Se lo preguntaba en el bloque anterior a Valdeveni también. ¿Cómo vuelve? ¿Cómo lo recuperás? Pero no es dinero que deja de percibir. Todo esto son exención de tasas para nuevos comercios, para nuevas pymes. Un año de tasas de seguridad y higiene y lo que nosotros planteamos es reducirla. Hoy en Urlingham tenés habilitado el 30, 40% de las pymes y los comercios. El resto ni entran al municipio. Lo que nosotros pensamos es que un valor central para nosotros es la generación de trabajo y lo que tenemos que hacer es ampliar la torta. Lo que yo no quiero es que haya un local vacío en Urlingham. Estamos planteando acá cómo reordenamos el polígono industrial, cómo son más las empresas que están en regla y pagan impuestos. Al final del día recaudás más. Bueno, si son gobierno a nivel nacional también habría que ajustar las clavijas para no abrir deliberadamente las importaciones para también proteger a las pymes como se hizo durante el gobierno de Macri. Cuando sea candidato presidente discutimos en lo macro. Hoy centralizamos en lo bien. Está bien, está bien. Bueno, como espacio. Bueno, decíamos, tramo final de la campaña. ¿Qué se pone en juego en esta elección? Sin dudas el futuro de la Argentina. Yo no tengo ninguna duda. O sea, tocamos, digo, fondo y empezamos a hacer un pozo. Está claro. Vos fíjate los números que nosotros tenemos. 120, 130% de inflación, 40, 45% de pobreza en el conurbano por encima del 50. Una situación social completamente rota, completamente terminada. A mí me pasa y vos hablás de lo productivo. Yo recorro un montón de pymes, empresas, comercios. Me dicen, Lucas, no hay gente para trabajar. Vas a caminar al barrio y te dicen, che, no hay laburo. Se rompió algo ahí en el medio que es lo que nosotros tenemos que reconstruir. Es cómo generamos herramientas y cómo generamos las condiciones para volver a generar esa situación. Yo estoy convencido, el ciclo del quinerismo está terminado en la Argentina y yo por eso estoy convencido que la reta es el que mejor puede interpretar el nuevo momento. ¿Por qué? Porque entiende que hay que tener una capacidad de ampliar la base de sustentación política, de convocar otros actores y él lo ha demostrado la ciudad que es un gestor y él lo dice. Él tiene tres grandes atributos, trabajar, trabajar y trabajar y es lo que ha hecho siempre. Construye equipo, tiene la forma de ampliarlo y después tenemos que comenzar. La Argentina tiene enormes posibilidades pero la verdad que no es ni aislándose del mundo ni pensar que el Estado todo te lo va a solucionar y la reta tiene una mirada desarrollista en la cual yo me siento muy bien representado. Un rol eficiente del Estado, un rol estratega del Estado y con una mirada muy productiva. Ya hay que generar trabajo. Qué poco se labura en el Consejo Liberante, Lucas. Sí, bueno, decíle a la presidencia de la Cámpora que convoca poco y se trabaja poco. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos.